El Demolo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo sí le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Desde acá Qué rico se ve No sé de qué hay Pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y kilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y kilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura, dura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura La Rosalía Vamos Vamos y esperamos Pa' que quede Vamos y esperamos Pa' que quede Vamos y esperamos Pa' que quede Tengo ese día Vamos y esperamos Porque yo que cura Vamos y esperamos Pa' que quede Vamos y esperamos Pa' que quede Pa' ir Vamos y esperamos Pa' que quede Tengo ese día Vamos y esperamos Pa' que quede